Malas noticias para Leila de Jalil, 5 episodios después. Jalil Ibrahim Yehan, uno de los nombres brillantes de los últimos años en el mundo de la televisión turca, ha ganado una amplia base de seguidores con su actuación en la serie de televisión escrow. Yehan, quien estableció un trono en los corazones de la audiencia con el personaje de Yaman en la serie, dio un paso importante en su carrera como actriz, y fue seguida con gran interés por los fieles espectadores de Eman. Yehan, quien llamó la atención tanto por su apariencia física como por su talento actoral, pronto se convirtió en uno de los nombres queridos del mundo de la televisión. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Sin embargo, para Halil Ibrahim Yehan, la confianza fue solo el comienzo. Yehan, que quiere dar nueva vida a su carrera, y probarse a sí misma en diferentes roles, regresó a las pantallas con la serie llamada Dirty Basket. Yehan, quien dio vida al personaje de Murat en esta serie, realizó una actuación que fue observada con curiosidad por sus fanáticos. Sin embargo, ocurrió un acontecimiento inesperado y anunció su salida de la serie Dirty Basket con un comunicado realizado en su cuenta de redes sociales durante las vacaciones de verano. Esta decisión ha dejado a sus fans sorprendidos y curiosos. Después de dejar la serie Dirty Basket, Halil Ibrahim Yehan no pasó sus vacaciones de verano inactivo, y se puso frente a la cámara para una película. Este proyecto, cuyos detalles aún no se han anunciado, ha despertado una gran curiosidad entre los fanáticos. Diciembre si bien detalles como el género, el tema y otros actores de la película se mantienen en secreto, la actuación de Yehan en la pantalla ya ha creado una gran expectativa. Especialmente el actor, que ha capturado una línea exitosa en los géneros dramático y romántico, fue un gran tema de curiosidad sobre cómo actuaría en la pantalla de cine. Al mismo tiempo, Halil Ibrahim Yehan tampoco descuidó su carrera musical. Yehan, quien continúa sus ensayos musicales entre la intensa serie PASE, está haciendo un intenso esfuerzo por mejorar decentemente su talento en esta área. La actriz, que da consejos a sus fans sobre este proceso compartiendo fotogramas, y videos de ensayos musicales a través de las redes sociales de vez en cuando, demuestra que también es ambiciosa en el campo de la música. Otra innovación en la carrera de Halil Ibrahim Yehan fue el anuncio de que protagonizaría la próxima serie de televisión Leila. Esta serie llegará a las pantallas como la adaptación turca de una producción que tiene un gran sonido en el extranjero y ha captado a una amplia audiencia. Yehan dará vida a un personaje fuerte y carismático llamado Tufo en la serie. Sin embargo, el proceso de promoción de la serie no salió como se esperaba. Cuando se publicaron las calcomanías y carteles de la serie, hubo una decepción entre los fanáticos de Yehan. Especialmente en los trailers, el hecho de que se mostrara muy poco sobre el papel de Halil Ibrahim Yehan hizo infelices a los fanáticos. Muchas personas han expresado su preocupación por lo prominente que será el personaje de Yehan en la serie. Otro problema encontrado durante las promociones de la nueva serie Leila fueron las reacciones de los fanáticos extranjeros. Los fanáticos extranjeros que han visto la versión original de la serie han criticado algunos aspectos de la adaptación turca. En particular, se hicieron comentarios de que el guión original estaba distorsionado en la adaptación turca, y esto podría afectar negativamente el placer visual. Tales críticas mostraron que la serie fue evaluada negativamente por algunos espectadores incluso antes de que comenzara. Los rumores de que la historia original de la serie había cambiado rápidamente se difundieron en las redes sociales. El hecho de que Halil Ibrahim Yehan tenga una gran base de fanáticos ha hecho que tales críticas se extiendan aún más. Algunos fanáticos abogaron por que se cambiara la adaptación para atraer a la audiencia turca, mientras que otros afirmaron que estos cambios dañaron el espíritu de la historia original. Después de los avances de la serie, algunos fanáticos comenzaron a hablar sobre la posibilidad de hacer el final de Leila unos episodios más tarde. Tales rumores han provocado diversas especulaciones sobre el futuro de la serie. Aunque los expertos y críticos de la industria de las series de televisión dicen que el desempeño de calificación de la serie será decisivo, todavía hay preocupaciones entre los fanáticos de Halil Ibrahim Yehan. Diciembre si no se cumple con el original de la serie, y no se cumplen las expectativas de la audiencia, existe la posibilidad de que Leila no sea un proyecto a largo plazo. Halil Ibrahim Yehan invitó a sus fanáticos a calmarse, y continuar con su apoyo ante todos estos desarrollos. En sus acciones en las redes sociales, el actor expresó su entusiasmo por sus nuevos proyectos, y afirmó que estaba escuchando atentamente las críticas de sus fanáticos. Yehan dijo, me gustaría agradecer a todos los que siempre han estado a mi lado y me han apoyado. Continuaré sorprendiéndolos con mis nuevos proyectos y presentándolo mejor, dijo dando esperanzas a sus fanáticos. Este nuevo periodo en la carrera de Halil Ibrahim Yehan está siendo seguido con gran curiosidad por sus fanáticos y espectadores. Parece que el actor, que sigue estando en la agenda tanto con proyectos de series como de cine, seguirá siendo un tema de gran curiosidad sobre sus pasos futuros y cómo impactarán estos proyectos. La carrera de actor de Halil Ibrahim Yehan aumentó rápidamente después de sus éxitos en la serie de televisión Scrow. Yehan era especialmente conocida por la profundidad e intensidad emocional que agregaba a sus personajes. La actriz, que no quiere limitar su carrera solo a papeles en series de televisión populares, a menudo ha expresado su deseo de desarrollarse con diferentes personajes y proyectos. El personaje de Murat en la canasta sucia también fue un reflejo de este deseo. Pero Yehan, que no pudo coger el impulso esperado con esta serie, recorrió a nuevas búsquedas con el fin de responder a las expectativas de sus fans, como siempre. Si bien los nuevos proyectos siempre traen nuevas emociones, también conllevan algunos riesgos. El papel de Halil Ibrahim Yehan en la serie de televisión Leila también implica este tipo de riesgo. Los comentarios negativos y las reacciones de los fanáticos generadas sobre la serie se convirtieron en una importante fuente de retroalimentación para los productores y actores. Sin embargo, también se piensa que tales críticas pueden hacer una contribución positiva al proceso de desarrollo de la serie. Se dice que el equipo de producción de Leila puede realizar mejoras en el guión, y desarrollo de personajes tomando en cuenta las críticas recibidas. La fuerte base de fanáticos de Halil Ibrahim Yehan se considera una ventaja importante para el equipo de la serie de televisión, y se dice que se han desarrollado varias estrategias para maximizar esta ventaja. La actividad de Halil Ibrahim Yehan en las redes sociales también juega un papel decisivo en este nuevo periodo de su carrera. Yehan, que tiene una gran cantidad de seguidores, especialmente en plataformas como Instagram y Twitter, a menudo aprovecha la oportunidad para comunicarse directamente con sus fanáticos. Esta interacción es de gran importancia tanto para la promoción de sus nuevos proyectos como para establecer una conexión emocional con sus fans. Las redes sociales se utilizan como herramienta estratégica en la promoción de los proyectos de Yehan y en la gestión de posibles críticas. Si bien los fanáticos expresan abiertamente su apoyo o crítica a la serie a través de las plataformas de redes sociales, estos comentarios brindan una hoja de ruta importante para Yehan y su equipo. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro vídeo con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.